¡Anda! Y tú, en mi vida solo tú, en mi alma solo tú, en tus besos otro hombre Amor, no puedo comprender, porque quiero a la mujer, que destruye mi destino Te quiero a ti, no solo a ti, tú no correspondes Te quiero a ti, no solo a ti, que tú no correspondes Como yo, igual que yo, a pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé, que te cambió, sería otro que enamoras, porque de amor me engañabas Te quiero a ti, no solo a ti, que tú no correspondes Te quiero a ti, no solo a ti, que tú no correspondes Como yo Ni yo, que por ti quise morir A mi forma de vivir, tú le has dado otro sentido Amor, no lo puedo comprender, porque quiero a la mujer, que destruye mi destino Te quiero a ti, no solo a ti, que tú no correspondes Te quiero a ti, no solo a ti, que tú no correspondes Como yo, igual que yo, a pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé, yo no sé, que te cambió, sería otro que enamoras, porque de amor me engañabas Te quiero a ti, no solo a ti, que tú no correspondes Te quiero a ti, no solo a ti, que tú no correspondes Como yo ande, mas primero a ti, que tú no corresponde Ya no soy yo, yo no sea, nunca becas Gracias.